¡Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV! Hoy tenemos el especial Creadores. Vamos a ver vuestros trabajos, esos trabajos que me habéis enviado a la dirección de correo electrónico, javiermv.gmail.com Bien, vamos a echar un vistazo a todo eso, pero antes os invito como siempre a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Además, os dejo el código QR por si queréis hacerme alguna donación al canal. Será para mí un gran honor recibirla y servirá para que este canal siga creciendo. Por otra parte, os dejo justo debajo de este vídeo la zona de merchandising del canal, por si queréis comprar alguna cosita de ahí. Iremos ampliándola y haciéndola más divertida. Y también os dejo en la descripción un enlace a la tienda del canal, donde podéis comprar cualquier cosita referente a vuestro equipo informático, desde tabletas gráficas, tarjetas gráficas, ratones, teclado, pantallas, todo desde Amazon. Los precios son los mismos que en Amazon normal, pero en Amazon, si hacéis la compra desde ahí, pues una pequeña parte irá destinada al canal. Y nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Y será bueno para que esto siga igualmente creciendo. Bueno, vamos a empezar. Tenemos por aquí el primer trabajito de Adrián Rodríguez, este coche low poly. La escena está un poquito oscura, yo voy a ir corrigiendo las cositas que vea, para que así aprendamos todos. Está un poquitín oscura, yo le daría un poco de más luz, sé que es una escena oscura y tal, pero siempre es bueno darle un poquito de más de luz para que sea visible en diferentes tipos de pantallas, ya que hay pantallas que tienen más o menos luz y todas las pantallas no están igualmente calibradas. Por lo demás, está estupendo, una escena low poly muy chula y le ha dado su pequeño toque. Muy buen trabajo de Adrián Rodríguez. Vamos ahora con Agustín Jurado. Aquí tenemos esta animación que ha hecho este compañero sobre el vídeo que hicimos sobre low poly con cubos y haciendo este pequeño juego de físicas con Pikachu. Y bueno, estaba muy bien, le ha dado también su toque, que es muy importante y valoro mucho que le deis vuestro toque a las animaciones. También Agustín Jurado ha hecho este otro que hicimos de la planta que crecía. También igualmente le ha dado su toque, ha hecho ahí ese macetero y la planta pues crece estupendamente. Está bastante chulo, bastante conseguido, me encanta ver vuestros trabajitos, cómo van saliendo. Y este otro que ha hecho el compañero, utilizando la famosa Pokeball que hicimos al principio de todo el canal y ha hecho esta cosita. No sé quién es Rubén, no sé si lo ha hecho para alguien y tal, pero bueno, está muy chulo. Vamos a ver otro vídeo por aquí, quito esto. Vale, me alegro mucho. Otro vídeo, no, perdón, otro creador. Andrés de los Santos, ¿dónde ha hecho esta copa? Ahí lo vemos. Está en Cycles, tiene un poquito de ruido, ya sabéis, si queréis quitar el ruido tenéis un vídeo en el canal donde aprendemos a quitar el ruido a nuestras animaciones y a nuestras imágenes en Cycles. Ya sabéis que Cycles, si no le dais muchas pasadas, genera ruido. Pero gracias a esta herramienta que hicimos aquí en el canal, que trabajamos aquí en el canal, podéis quitarle el ruido. También tiene este otro. ¿Dónde ha hecho esta luna? Por poner alguna pega aquí a la luna, vemos que la curvatura de animación, lo hemos visto ya en otros vídeos, sube y vuelve a bajar, ¿veis? Estaría bien que seleccionara lo que es la animación, pulsas la tecla T y le das a alinear para que el giro del satélite gire todo el tiempo a la misma velocidad. Aquí tenemos la otra animación de Andrés de los Santos que está estupendamente, a mí me encanta. Sobre todo hay algo que me gusta muchísimo. Vamos por parte. Cosa que me gusta, pues ha utilizado el robot que trabajamos aquí en el canal con ese movimiento, el juego de luces, aquí igual que en esta máquina, que está muy chula. Todos estos detallitos a mí me flipan y me gustan mucho, igual que los botoncitos que se apagan. Pero un detalle importante es que ha utilizado aquí físicas para generar estos efectos. A mí me encanta que utilicéis y juguéis con esta historia. Sé que este compañero está haciendo unos buenos trabajos y este, pues la verdad, es uno de ellos. Muy buen compañero por este trabajito. Animaciones legendarias es un canal de YouTube de un compañero de aquí, un creador del canal, donde ha hecho esta animación. Vamos a ver. Por poner alguna pequilla vemos que lo que es el bucle no está generado correctamente. Hay algún pequeño salto en esta parte de aquí. Pero bueno, lo que es el efecto de los aros, pues ha quedado fantásticamente bien. Yo creo que por esa parte está muy bien. Ha hecho también este otro vídeo sobre la televisión que hicimos aquí en el canal. Y bueno, está muy bien. Lo que es la animación en sí de la cámara, tiene algunos saltitos y tal. Y bueno, eso quizás sea la única pega así por lo demás. Ha entendido perfectamente todo el concepto de la televisión. Pero veis, los movimientos de la cámara son un poquito bruscos. Por lo demás, controlar un poco eso, compañero, y estaría estupendo. Aún así, ha quedado todo fantástico. Carlo Iram nos envía esta animación, que está chulísima. A mí me encanta cómo le ha quedado. Es referente a... Tiene el toque ese de tipo Lego que hicimos aquí en el canal, en un tutorial donde lo utilizamos en un árbol. Y bueno, pues a mí me encanta. También lo utilizamos, creo, en una persona, en una animación de un humano. Nos quedamos sin palabras, ¿no? El enigma humano, evidentemente. Y bueno, está estupendo. También os envía otros trabajitos, como por ejemplo esta máquina arcade. Que ha utilizado, bueno, está muy muy chulo. Este otro son algunos trabajitos que ha hecho el compañero. Y me ha querido compartir, para que lo comparta con vosotros, y podréis ver algunos de sus trabajos. Este otro, a mí me gusta mucho este acabado. Que se ve como un foco así, la nozunidad y estas figuras. Está muy muy interesante. Y bueno, esta es la animación. Esta otra, que está chulísima. A mí me encanta cómo te ha quedado esto, compañero. Tiene un toque muy 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 guapo, ¿eh? Yo le haría a lo mejor un poquito de profundidad de campo aquí y tal. Pero aún no, por cambiar un poco. Pero, si es verdad, yo le daría un sobresaliente a esta captura. Porque a mí me encanta. Esta otra ventana, que así como futurística, parece que está como en Marte. Como una situación así. Y igualmente también está muy muy guapo. Enhorabuena, compañero. A Carlos Hiram por estos trabajitos. Carlos Andrés Jiménez nos envía este baño que hicimos aquí en el canal. Él, igualmente, le ha dado su toque. Le ha hecho algunas cositas diferentes. Cosa que me encanta. Y ha mejorado la escena. Pues, yo qué que le diga. Para mí es una pasada cómo te ha quedado todo. Las cositas nuevas que ha integrado. Y bueno, me encanta que haya servido un poco de inspiración para este creador. Para hacer esta fantástica escena. Aquí la vemos también con las partes de la misma. Y bueno, yo creo que está estupendo. Pues, enhorabuena, compañero, por esta escena. Porque a mí me ha encantado. Ya te lo dije en su día. Que está estupendo. Y me encanta ver esta calidad aquí en el canal. Es una pasada. DanielXD28 nos envía este trabajo que hicimos sobre el bucle del ventilador. Con las físicas de los cubos. El movimiento de las aspas. ¿Tiene algún baile aquí las aspas y tal? Bueno, no está mal. Sobre todo, si tenemos en cuenta una cosa muy importante a tener en cuenta de este creador. Y es que tiene tan solo nueve años. Así que... Muy bien. ¿Veis, niños? Eso sí. No te puedo decir nada más. Que sigas así, compañero. Y que tarde o temprano te veremos ahí arriba haciendo animaciones brutales. Porque, por lo pronto, esto está espléndido. En mi enhorabuena, compañero, por este trabajo. David Quiroga nos envía este low poly de un barco. Que, bueno, está muy chulo. Tiene alguna cosita por mejorar. Yo utilizaría el motor Eevee o el motor Cycles para renderizar la imagen. Pero, bueno, no puedo decir más que nada que, bueno, que está muy chulo. Este barco que ha creado el compañero. Sigue así el compañero. Mi enhorabuena. Doni Padilla nos envía también algunos trabajitos que ha hecho Eevee. También hemos servido de inspiración para crear estos diseños. Como este que también está aquí. Muy chulo el fondo, el suelo y tal. También ha hecho esta escena que hicimos aquí en el canal. Como un interior de un salón. Y, bueno, yo qué quiere que os diga. Para mí está increíble. Seguramente haya trabajitos que no aparezcan aquí. Porque si no me lo habéis enviado al correo. Perdón, a javiermv.gmail.com No puedo hacerlo. Porque tengo mucho, mucho jaleo. Y pillar las cosas de un lado y de otro me es una locura. Entonces, os pedí que me enviarais los trabajitos al correo. Para tenerlo organizado y así poder compartirlo aquí. Si alguien me ha enviado correos por otro medio. Siento deciros que no voy a poder compartirlo aquí en el canal. Este trabajo está muy bien. Y también tenemos la misma escena pero de noche. Yo lo único que veo aquí, por ejemplo, que me choca un poquitín es esto. O bien esta parte de aquí. O bien esta otra de aquí. Porque veo que el sofá. Este sofá por aquí. Estos sillones y tal. Este sillón, perdón. Está demasiado grande en comparación con esta parte de aquí. Yo pondría esto un poquitín más grande. O bien todo esto un poquitín más pequeño. Pero por lo demás, estupendo. Las luces, la ambientación. Está chulísimo, compañero. Me enhorabuena también por este trabajo. Porque la verdad está estupendo el suelo. Es que me encanta. Me enhorabuena, compañero. Sí, claro que sí. Goura Hernández nos envía este alien. O yo qué sé. Que es este personaje que ha creado. Utilizó sin duda ese tutorial que hicimos sobre animación de caras. Utilizando alguna herramienta muy interesante que tiene Blender para hacer estas cositas. Y bueno, te ha quedado estupendo. Me gusta mucho. El ojo parece que tiene aquí alguna perlilla. Pero bueno, nada que no se pueda arreglar. Por lo demás, estupendo. Envió al principio también este otro. Que se ve que ha ido avanzando. Ya que después de lo que hemos visto está bastante mejor el otro. Yo le hubiera puesto un fondo diferente aquí a esto. La escena tiene algunas perlitas por ahí. No sé, algunos saltos. Pero bueno. Y este otro que tenemos por aquí. También del mismo compañero. Que hicimos sobre el mar. Pues nada, está muy chulo, Goura. Me gusta mucho cómo estás avanzando aquí con nosotros. Y bueno, la verdad es que para mí es un placer que me envíes estas cositas. Esta vida es maravillosa. Yadiel Pérez nos envía este pequeño vídeo con imágenes de sus trabajitos. Yo sé que hemos servido de mucha ayuda para él hacer estas cositas. Y sé que está aprendiendo mucho con nosotros en el canal. Es de los seguidores y creadores más aférrimos al canal. Que siempre está ahí. Y sé que es un fan número uno del canal. Así que un abrazo para ti, Yadiel. Sigue con nosotros. Y queremos seguir aprendiendo junto contigo. Un abrazo. Jesús David nos envía esta escena también parecida a la que vimos antes de Pikachu. Con la diferencia que él ha utilizado otra diferente. Cosa que me gusta porque ya os dije que estaría interesante que probarais con otras imágenes low poly. Y le ha quedado pues estupendo. Ha hecho una especie de bucle de caída y subida, subida y caída y tal. Y te ha quedado estupendo. Yo no tengo nada, nada que criticar a esta animación. Solo que siga con nosotros aprendiendo. Y que bueno, que sigamos aprendiendo sobre todo juntos. John Peluccio nos envía este eclipse. Que está muy chulo. También vimos en el canal cómo conseguirlo. Está muy chulo porque ha conseguido el efecto final ese de anillo que generan los eclipses. A ver si soy capaz de pararlo al final. Ahí está. Ese efecto que me gusta tanto que origina los eclipses reales. Bueno, yo a esto igualmente le doy un sobresaliente. Luis Mera nos envía este trabajo en Eevee. Y bueno, ¿qué vamos a decir de este trabajo? Este trabajo está increíble. Yo ya te lo digo compañero, esto está increíble. Tiene una cantidad de acabados por todos lados muy brutos. Yo lo veo un trabajo estupendo, sobresaliente totalmente. Está realizado en Eevee. Y nada, es una maravilla compañero. Me encanta. Este trabajo es brutal. Me encanta compañero. Juan Barbosa nos envía esta escena de un interior de un dormitorio. Y bueno, pues a mí me gusta mucho cómo ha acabado toda la escena. Yo le daría algunos consejitos, por ejemplo, en el suelo. Que no tenga todo el mismo brillo, igual que aquí las sábanas y tal. Y que le echar un vistazo al vídeo de reducción de ruido en Cycles. Para quitar ese ruido que genera Cycles y darle un acabado extra a este trabajito. También os envía este otro, esta animación que hicimos también en el canal. Y que está estupenda. Funciona todas las físicas como debe funcionar. Y está increíble. Me gusta mucho, mucho el acabado que ha creado aquí Juan Barbosa. También vemos esta otra escena que hicimos sobre piedras y tal. Así como en una playa. Que utilizamos el Addon Surfaces Gathering. Que es muy interesante. Y lo ha empleado perfectamente. Y nos envía también algunos trabajitos que han salido de su cabeza. Como este. O este otro que es un low poly. También muy interesante. Así como una escena, como una especie de isla y tal. Está muy chulo. Y además este otro. Que es aquí. Bueno, a saber que le lleva esto aquí dentro. Para comerlo no sabemos si será nuestra última cena. Porque no hay pasto para comer. Pero está muy chulo compañero. Me gusta mucho. Hay aquí una pequeña perlita con el tema del líquido. Por aquí la veis que... Pero por lo demás. Por buscar una pega. Pero por lo demás está muy bien compañero. Este compañero no tiene nombre. No me pone nombre en el... Aquí en lo que me han enviado. Aquí al correo. Me pone... El nombre que me aparece es Juegos al Extremo. Y ha hecho este coche en low poly. ¿Dónde está el coche? Decir que este creador tiene tan solo 12 años. Con lo cual es un plus. Para tenerlo en cuenta. Y al igual que os he dicho a otros compañeros. Este pequeño ruido. Echándole un vistazo al canal. Al tutorial de eliminar ruidos en Cycles. Podéis echarle un vistazo. Para eliminar el ruido al coche. Pero por lo demás. Pues está estupendo. Me gusta muchísimo el acabado que le dais vosotros finalmente a vuestros trabajitos. Y que hagáis esta maravilla. Sobre todo a tu edad compañero. Esto es una maravilla. Sigue así porque llegarás muy lejos. Kemberson Rodríguez nos envía... Perdón. Kemberson Domínguez nos envía esta animación de simulación de fluidos que hicimos en el canal. Y bueno, pues está muy bien. Está muy conseguida. No ha utilizado creo HDRI porque tiene esas paredes y tal. Pero bueno, no importa. Porque lo importante de este tutorial era hacer el tema de las animaciones. Tengo que decir que Blender ha cambiado un poquito desde que hicimos este tutorial. Y las físicas de fluidos ya no se hacen de la misma forma. Ha cambiado un poquito. Me gustaría pronto hacer un vídeo haciendo las técnicas de fluidos como se hacen ahora. Ha cambiado algunos botones y tal. Y sé que ha creado un poquito de conflicto este tutorial. Ya que en versiones nuevas de Blender pues ha cambiado este tema. Y no se hace exactamente igual que como lo hice yo aquí. Así que bueno, pronto haremos un nuevo tutorial parecido a este. donde trabajaremos las técnicas de fluidos en Blender, de físicas de fluidos, como se está haciendo hoy día. Por lo demás, este vídeo está impecable. Muy bueno compañero. Kevin, no voy a poner apellido ni nada, solo Kevin. Ya os digo que si me enviáis trabajitos estaría guay que me firmarais el trabajo, por ejemplo, que me pongáis. Te envío este trabajo y tal y mi nombre es Tal. Para que yo pueda decir el nombre vuestro aquí. Y que seáis un poco aquí reconocidos en el canal para que la gente os pueda conocer. A ver, ha hecho esta escena que está chulísima. A mí me gusta mucho, mucho como ha hecho esta escena. Es una pequeña casita con esos detalles, esa técnica de cubos y bueno, es una maravilla. A mí me gusta mucho como te ha quedado esto compañero. Ha hecho este otro ajedrez, impecable, muy bueno. No tengo nada que decir sobre él, está genial. Y esta escena que es una maravilla. A mí todo lo que es referente al mundo de la ciencia ficción, el espacio y tal, me gusta mucho. Aunque no se vea tanto en el canal. Pero a mí me gusta mucho y estas cosas pues me encantan. Está estupendo compañero. León Chamba nos envía esta escena que está chulísima. Supongo que habrá utilizado el tutorial sobre el mar. Y le ha dado este toque, este toque que está increíble. También tenemos otra captura por aquí. A ver, aquí está. Y bueno, yo lo único que puedo decir es que está increíble. A mí me gusta mucho. Decía en el correo que le hubiera gustado deformar un poco la torre, que estuviera como un poco destruida. Para hacer esa escena como posapocalíptica y tal. Pero bueno, por lo demás está estupendo compañero. Me gusta mucho como te ha quedado. Lo que digo siempre, me encanta que utilicéis el canal y los tutoriales del canal para hacer vuestros diseños personales. Y esto pues yo le doy un punto extra siempre. Marco Mendoza nos envía esta animación que está increíble compañero. Está estupenda. Nos envía esta animación para que la comparta aquí con vosotros en el canal. ¿Cosas sobre esta animación? Pues me gusta mucho como ha empleado el material del suelo. La animación está brutísima compañero. No tengo nada que criticar de este vídeo. No criticar, sino comentar para mejorar un poco. Porque cada uno siempre tiene el estilo que tiene. Y no me gusta interferir en eso. Aunque siempre hay alguna perlita o algo que está mal. Aquí está todo muy muy bien. La animación. Esos 60 FPS que me he dado cuenta que has utilizado la animación para darle todavía esa fluidez. Y que parezca un poco también a videojuegos, la escena. A mí me flipa como ha hecho este trabajo. Así que no puedo decir más que enhorabuena por este trabajo. Y por sobresaliente también que ha hecho el compañero. Muy bien, sabio. Muy bien. María Fernanda Coronel nos envía estos cubitos de hielos que hicimos en el canal. Donde mostrábamos cómo hacer los cubitos. Y darle ese toque tan interesante y tan fresco al 3D. Tengo que decir que esta creadora tiene tan solo 11 años. Hoy tenemos cositas de jóvenes aquí en el canal. Y bueno, pues está increíble. Por poner alguna cosita para avanzar. Aunque yo digo que cuando un usuario es tan pequeño y tan joven haciendo cositas de esta. No puedo más que quitarme el sombrero. Yo le daría aquí un suavizado. Un shade smooth. A los cubitos y al hielo. O un subdivision surface también. Se podría utilizar. Pero compañera, por lo demás esto está increíble. También la compañera nos envía esto que tengo por aquí. Que es el tutorial. Le hicimos en el tutorial del globo. Que va flotando. Y está muy muy bien compañera. Ya os digo que la gente joven que envía esto. Estoy convencido que de aquí a unos años está haciendo virguerías. Eso nos va a pegar un repaso a todos. De locos. Nos vamos a quedar temblando. Y ha hecho esta escena 3D. De esa animación en globo. Tiene un pequeño salto al final. Al final tiene que ir con un pequeño saltito. Hay algún frame ahí que sobra. Pero por lo demás nada compañera. Has entendido perfectamente el tutorial. Y seguro que llegarás muy lejos. Rubén Armando nos envía un trabajo de uno de los últimos tutoriales. Que hicimos aquí en el canal. De esta escena del faro. Y bueno. Una pasada ¿no? Este tutorial tenía muchas ganas de hacerlo. Y de compartirlo con vosotros. Porque soy un fan del low poly. A mí me chifla el low poly. Me gusta el acabado de locos. Quiero embarcarme algún día en una animación sobre low poly. Y trabajar sobre esto. Además. Ya os digo. Es algo que siempre. Siempre. Me encanta hacer. Pero llega un punto que es que te cansa. Y a eso esta escena que está genial. Además también nos envía más cositas. Nos envía este semáforo. La escena en sí está muy bien. El suelo está genial. El suelo está muy bruto. No me gusta quizás tanto lo que es el material del metal. Que ha utilizado en el. Digamos en la estructura del faro. Por lo demás está genial. Y otra cosa que tampoco me hace mucho ahí. Es el giro de la cámara. Es mejor hacerle una cámara más suave y tal. Como hemos visto antes en otras animaciones. Que este giro así que es un poco como. Se hace un poco como mareante. Pero por lo demás está muy bien. Simplemente cambiando eso para esta escena. Y está genial. También os envía este otro. Que está genial. Utilizando un poco de low poly. Utilizando el tutorial del mar. Está utilizando también un desenfoque. Muy bien conseguido. Y hace que se haga un poquito la escena. Veis como el sol va cayendo. Y bueno. Está muy muy bien. Me encanta como te ha quedado compañero. Sergio Meléndez nos envía esta animación tan inmersiva. Que es una pasada. Ya sabéis que a mí este tipo de escena. Pues me compran totalmente. Y bueno. A mí me encanta como ha hecho esta escena. Toda ella entera hasta el final. Y sobre todo esa inmersión que genera al principio. Cómo nos metemos ahí en esa brutalidad de edificios atrascacielos gigantescos. Creo que ha utilizado. Bueno. Estoy seguro que ha utilizado ese tutorial de crear edificios para esta escena. Y por lo demás. Pues nada. Estupendo compañero. Está genial. Es muy muy buen trabajo. Wilmer Andrés nos envía esta escena. Con las luces volumétricas aquí. Con esta ventana que genera esa oscuridad. Al igual que la otra. Esta está un poco más oscura. Pero se aprecia muy bien la idea. Y bueno. A mí me gusta muchísimo. Como se generan estas escenas. Aquí se puede incluir algo. Aquí tal. Que genere un poco más sombra y tal. Pero por lo demás. Está estupendo. Veo que quizás. Quizás. Ha utilizado pocas pasadas. A la hora de renderizarlo. Quizás con un pelín más de pasadas. Haríamos que este ruido. Que se ha generado aquí. Con el filtrado del Denoise. Creo que si no me equivoco. Ha utilizado un filtrado Denoise. Para que la escena quede mejor. Si lo hubiera dado un poquito más de pasadas. Todavía quedaría mejor. Pero por lo demás. Chapo. Porque está muy muy chulo. Y Joel Miranda nos envía esta esfera. Llena de tubos. Además le ha incluido ahí el logo de nuestro blender. Con esa lucecita ahí. Lucecita ahí alumbrando toda la escena. Bueno pues está muy chulo. Sobre todo porque ha entendido bien. El concepto de la animación en bucle. Y está perfecta. Veréis que no notáis el corte. La animación ya se ha repetido tres o cuatro veces. No se nota para nada el corte. Y es algo que me gusta mucho. Que a la hora de crear quede perfecto. Sobre todo es muy válido para tutoriales. No perdón. Para vídeos que subamos a Instagram. Y a las redes sociales en general. Para que se puedan ver ahí. En manera de un bucle. Y te quedes ahí mirándolo embobado. Echando babas por la boca. Viendo el escenario. O lo que hayáis creado. En este caso. Perdón. La esfera llena de tubos. Bueno compañeros. Pues esto ha sido el vídeo de los creadores. Con vuestros trabajitos. Profesional. Muy profesional. Ya os digo. Si hay alguien que me ha enviado algún trabajito. Al correo. Y se ha pasado. Os pido disculpas. Me vendría bien que me lo volvierais a enviar. Y me dijerais. Esto ya te lo envié antes. Ha fallado y tal. O no me lo has enviado. Se te ha pasado. Pido disculpas si se ha pasado. Y también deciros. Que si me enviáis algún trabajito. A Instagram. O a algún otro sitio. Tengo que decir que por ahí. No lo estoy recogiendo. Porque para mí sería una locura. Organizarlo todo. Igual que si me enviáis. A Facebook. O a cualquier otro sitio. O incluso por mensajes en YouTube. Por ahí no puedo recopilar todo. ¿Qué dice loco? La idea es enviármelo a javiermv.com ¿Qué dices? Y así lo recopilaré todos. Y espero que no se me haya quedado ninguno. Os invito como siempre. A suscribiros al canal. A darle like. Y a compartirlo. Para que sigamos aprendiendo juntos. Espero que os haya gustado vuestros trabajos creadores. Sois una maravilla. Una maravilla. Sabéis que sois la mejor comunidad que hay en internet sobre 3D. Creo que lo tenéis ya bastante claro. Y espero veros pronto. Os dejo el código QR. Por si queréis hacerme alguna donación. Ya sabéis que tenéis la tienda del canal de Amazon. Con cositas por si queréis comprar. Y también la zona de merchandising del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Y hasta la próxima. Chao. ¿Qué dices hippie colgado? ¿Qué dices? Hasta luego, Lucas.